La derrota del Chelsea en casa ante el Arsenal provocó una tremenda bronca de César Azpilicueta con un aficionado del Chelsea que estaba en las gradas. Cuando se jugaba a los minutos finales del partido y con el marcador 2-4 a favor del Arsenal, un aficionado del Chelsea hacía un gesto con las manos al capitán del Chelsea, con el puño como diciendo hay que meter más empuje para sacar adelante al equipo, un gesto que para Azpilicueta fue lo peor y se mostró muy enojado con el aficionado, desde la cancha gesticulaba y reclamaba al aficionado a su gesto, justo en ese momento el árbitro terminaba el partido y el capitán del Chelsea aprovechaba para ir a un costado donde estaban los aficionados. Un Azpilicueta muy molesto recriminaba el gesto de los aficionados, la verdad o al menos en estas imágenes no se ve un gesto de irrespeto por parte de los hinchas, creo que si tu equipo pierde tienes el derecho de reclamar lo justo y si lo haces con respeto mucho mejor, los aficionados para calmar las cosas aplaudían y mostraban el pulgar arriba mientras Azpilicueta seguía reclamando, mientras se iba alejando de los aficionados. Y hablando de gestos, el Liverpool se ha ganado el corazón de Cristiano Ronaldo después del tremendo minuto de aplausos que provocaron en Anfield como respeto al duro momento que atraviesa Cristiano con su familia. Por supuesto Cristiano no ha dejado pasar por alto uno de los momentos más icónicos de los aficionados de Liverpool y agradeció en su cuenta de Instagram. Un mundo, un deporte, una familia global. Gracias Anfield, mi familia y yo nunca olvidaremos este momento de respeto y compasión.